Técnica No agarren No agarren Espacio, espacio chicos, vamos con técnica Manas y piernas, Teguito Manas y piernas Arriba los brazos Arriba los brazos Arriba los brazos Cambio Arriba los brazos Ojo con el pudo Vamos Salí de la pared 10 segundos Cambio Cambio Vamos, sigo Sigo Estirar las piernas A ver 15 segundos Arriba los brazos Arriba los brazos Tiempo Tiempo Bien, digo Salí de la pared Salí de la pared Salí de la pared